Dios 2. Hoy tuvimos un debate al ver el vídeo de Pueblo. No sé si lo has visto, que estuvo en tendencias y todo. No, no, no. Pero estuvo muy bueno. Uy, gracias por la carta. ¿Y siguen tendencias ahorita? Creo que sí, siguen tendencias, pero ya más bajitas, ¿no? Pero había una parte en la que decíamos que si Dios quisiese a los pulpos... En plan, porque Sofía decía que los pulpos no son para comerlos, ¿no? Y luego Pueblo dijo, o Mao dijo, si tanto, si los pulpos no son para comerse, ¿por qué Dios no los protegió de nosotros, no? Y luego yo dije, true, de hecho, si los pulpos fuesen tan queridos por Dios, ¿por qué no spawnearon con armas, no? Como con AK-47 y todo este rollo, o sea, ¿por qué no Dios les dio armas si tanto quería que no nos los comiésemos, no? ¿Qué opinas? Que le des play al video y dejes de hablar, gilipolladas. Ok, let's go.